Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al capítulo 14 de Conexión Vintás. Lo cierto es que hoy es un programa especial porque hablaremos del jugador salvadoreño Jorge Mágico González. Llegó al Cádiz en 1982 a raíz del Mundial de España, venía a fichar por el Atlético de Madrid, pero al final se quedó en el Cádiz e hizo una comunión perfecta con esta ciudad. En este programa lo vamos a analizar desde tres puntos de vista. Uno, el más atractivo, recuperando las mejores jugadas, los mejores controles, la forma de jugar de Jorge Mágico González, que era realmente alucinante. Otro, recuperando del programa de televisión española Un día es un día, que llevaba el periodista Ángel Casas, una entrevista polémica, atrevida, valiente, pero muy interesante con Jorge Mágico González, donde Ángel Casas y el Mago recordaban o le preguntaban si era cierto o no toda esa leyenda que había en torno al futbolista salvadoreño, si salía por las noches, si se dormía a los entrenamientos, si es cierto que no quiso fichar por el Atalanta de Milán, de Italia. Y luego un tercer frente con dos compañeros suyos, Juan Carlos Pedraza y Onésimo. En esos tres frentes nos vamos a mover y yo creo que este va a ser un gran programa por la figura inolvidable en nuestra liga de nuestro fútbol, de Jorge Mágico González. Recién acabamos de empezar a correr, no se puede parar, la segunda parte es mejor. Hay que seguir hasta el final, la última estación es opcional. El Mago es diferente en todo, desde que le ves aparecer por la puerta del vestuario hasta que le ves vestirse y sobre todo es diferente cuando coge la pelota. El Mago y la pelota es algo que yo no he vuelto a ver, he tenido la fortuna de jugar en grandes equipos, he tenido la fortuna de convivir con grandísimos futbolistas, pero yo lo del Mágico, el nivel del Mago, en el aspecto técnico, en el aspecto físico, que la gente está muy equivocada, tenía un físico privilegiado, en el aspecto de lo que es de fútbol, para mí es equiparable a los grandes cracks de ahora, de Messi, Cristiano. El Mágico a mí me dejó, porque tenía cosas que no tenían otros, pero qué ocurre, que había que estar pinchando, había que estar encima de él, y bueno, pues muchas veces, pues, él era un Mágico González, entonces le querías para lo bueno o para lo malo, pero le tenías que querer tal como era, ¿no? Y ya te digo que para mí ha sido, yo no he visto a nadie hacer lo que le he visto hacer a él. Jorge Mágico González llegó a Cádiz en 1982, con 150 partidos en el Cádiz, es el noveno jugador con mayor número de encuentros disputados. En Cádiz, dejó un recuerdo imborrable. Cádiz, cuya fundación es atribuida a los fenicios, 1500 años antes de la era cristiana. Cádiz, la ciudad que por su forma hay que denominarla a desprecio del tópico, como la tajita de plata, es el escenario del trofeo Ramón de Carranza. Su carácter bohemio le impidió alcanzar las cotas más altas del mundo del fútbol. La idiosincrasia de Cádiz y la personalidad del mago encajaron a la perfección. Se amaron y a veces no se soportaron, pero siempre se perdonaron. El futbolista salvadoreño será siempre el mago de Cádiz. Viene del Cádiz, iba a decir que viene desde Sevilla. Y se llama, ustedes lo conocen perfectamente, Mágico González. La verdad es que no es serio traspasar rápidamente al inicio de un programa como este, un futbolista de un equipo a otro, aunque ambos equipos sean de Andalucía. Se han dicho muchísimas cosas de usted, desde que los chavales por la calle les saludan y usted juega con ellos y les invita y las lleva arriba y abajo, que es capaz de jugar con una naranja al fútbol y meterla en una de las taquillas de vestuario hasta que es un hombre bebedor, juerguista, etcétera, etcétera. ¿Cuál de las dos cosas es más cierta? Yo pienso que no soy un santo, no soy un monje, pero tampoco quiere decir lo contrario. O sea que me considero una persona normal, me gustan los niños como es lógico, me gusta también divertirme porque es muy importante para desenvolverte, para mantener tus responsabilidades en condiciones. El Cádiz volvía a primera por tercera vez en su historia en mayo de 1983. Ganaba al Elche en Carranza por tres goles a uno y conseguía el aseado regreso. Este es el momento final del encuentro Cádiz-Elche y el ascenso para el Cádiz a primera división. Mágico había llegado un año antes con el Cádiz en segunda división. El comentarista Rosalio Hernández Colorado lo bautizó en El Salvador como el mago. Este fue el último gol de los 15 que metió aquella temporada. Usted cuando llegó a España no era mágico, era mago. ¿Por qué se cambió? Porque no ha sido cosa mía, ha sido cosa de los medios de información deportivos en este caso, porque se decía que mago era el que... O sea, que mágico era la palabra correcta que me caía por ser futbolista, porque mago es el que hace la magia y que la magia era ya la magia. O sea, me dieron una explicación, pero ahora mismo creo que no haberte la dices. ¿Qué prefiero usted, ser mago o mágico? Pues prefiero ser Jorge, claro. El Cádiz fue siempre un equipo alegre, escenario perfecto para el fútbol de mágico. ¡Con que ser un poco al gozo, con que cruzarlo! Mágico, a usted se le ha atacado mucho porque bebe bien. Bebe refresco, se lo pasa bien en las noches de Cádiz, en las noches andaluzas, pero al final, ¿qué le van a decir? Porque ha jugado muy bien también. No, en verdad, pueden decirme algo y con mucha razón, ya que me costó mucho aclimatarme, acostumbrarme al horario, ya que son 10 horas casi de diferencia que llevan con mi país. Pero no, a veces, yo qué sé, salía a las 10, 11 de la noche, me veía la gente. A veces se pasa un poquitito, normal, normal. Yo sabía lo que estaba haciendo, en la cancha rendía y no me preocupaba eso. Lo único que sí me preocupaba era que de vez en cuando llegaba un minutito, dos minutitos tarde los entrenos, pero ya a fin de temporada ya eso lo mejoré y gracias a Dios. ¿Y las señoras en la intimidad que le llaman mágico? Sí, sí. ¿Y le gusta más que Jorge, claro? Bueno, me gusta mi nombre, claro, me gusta Jorge, pero si se me dice mágico, también no me molesta. O sea, cariñosamente mágico debe ser precioso, ¿no? Oye, en los labios de una mujer. Bueno, en cierta forma depende. Bueno. El público aplaude con calor la presencia de los jugadores ya encaminándose hacia el centro del terreno. Decimocuarta edición del trofeo de verano Ciudad de la Línea. El Cádiz, que se prepara para su vuelta primera, juega la final contra el Atlético de Madrid. ¡Julio! 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 Es González. ¡Qué maravilla, señoras y señores! ¡Qué maravilla del lanzamiento del hondureño mágico González! Vean la repetición. Con qué potencia, con qué colocación, y creemos incluso que el guardameta Pereira ha llegado a rozar la pelota. Me han dicho que tiene usted fama de dormilón. Me encanta. Es lógico que no guste dormir ocho horas, si no, no podríamos... Bueno, pero en ocho horas es normal, pero en un partido... En un partido, no. Me dijeron que en un descanso usted se quedó dormido, en un partido contra el Atlético de Madrid. No, imposible. Le dieron un masaje y se quedó usted allí. También pasa una cosa. El que a mí me diga que en un masaje no cierra sus ojos para reflexionar, para meditar, para saber de que lo que tiene que ir a hacer en el campo, tiene que ir a hacerlo lo mejor posible, pues yo pienso que esté equivocado. Es lógico, y yo lo considero normal, que cierres un poco los ojos para esas razones. Pero no se quedó luego... No, no, no. Salió al igual que sus compañeros. Tú sabes, volvemos a lo mismo, de que porque tú estás expuesto a que se digan cosas que a lo mejor no son. La primavera trompetera ya llegó, ya me despido del abrigo, las muchachitas me vacilan con el sol, niña vente conmigo y toma, quema la goma, que suelta el aroma, pintando el aire de negras palomas. Por los callejones están creciendo muchas flores sin ningún control. Los coches no andan, sus ruedas son calabazas cuando brillan sol. Los niños me han en la calle, no les hace falta pañales, todo tan bonito que parece carnavales. Un destornillador y algunos pinceles, para la gente buena sin estudios ni papeles, que no exista el trabajo pa' los hombres y las mujeres. Que todo el mundo tenga regalos, lo más grande y lo más caro, que el arte de mi tierra siempre sea muy feliz. Nos han salido bien las cosas este domingo y hemos tenido los dos puntos en casa y ojalá, pues para Cádiz y para esta afición que tanto lo merece, pues sigamos así. Sin embargo, un jugador normal no hubiera ido al balón del segundo gol. No, pienso que sí, un jugador normal sí, va, porque nunca da... ¿Que no lo hubiera cogido? Pues no sabría decírselo, porque yo simplemente fui por cualquier pifio, pues la verdad es que coincidí con el pifio del arquero, pues gracias, tuve suerte, pues el balón lo pude meter a la red, pero pienso que con un jugador normal también hubiese ido. De todas maneras, después de juergas sonadas, usted ha conseguido éxito rutilante, según me han contado. Por ejemplo, en un Carranza, tras una noche un tanto loca, creo que hizo usted un partidazo frente a Barcelona. Vencieron ustedes por 4-1. Bueno, sí, fue para un Carranza, sí, claro, pero... Pero no había juerga. ¿Juerga? Digo que después de una juerga usted hizo un partidazo, ¿o no? No, 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 no creo, no creo que haya sido capaz y a lo mejor en un momento dado sí lo ha sido. ¿De qué año me está hablando entonces? Pues un Carranza que, hombre, supongo que meterle 4-1 al Barcelona, meterle en general 4-1 al equipo es una fecha que no se olvida, ¿no? ¿O no? Y es que no lo metí. No, claro que no, a mí los Carranza desde luego no se me han olvidado y que yo crea no he estado ningún día antes haciendo cosas no debidas. Mágico tenía razón. Partidazo frente al Barcelona en el Carranza en el 84. El Cádiz gana 3-1, no 4-1. Mágico ya había deslumbrado en noviembre del 83 en la Liga. 1-1 en Carranza. Golazo a pase de Dieguito. Desde su campo, sorteando contrarios. Este ha sido considerado uno de sus mejores goles. Pero hubo muchos más. Mágico ya había deslumbrado en noviembre del 83 en la Liga. Nos quedábamos a hacer cositas después del entreno porque nos gustaban mucho los dos tontear con la pelota y hacía cosas, cosas que decía, yo recuerdo una apuesta que me hizo, a que meto 10 de 10 de córner directo por la escuadra. Digo, no te lo crees ni tú, 10 de 10 y yo dándole el balón solo, yo de recoger pelotas. 10 de 10 directos que yo ni llegaba en aquella época para sacar los córneres y este 10 de 10. Bueno, era técnicamente lo mejor que he visto yo sobre un campo de fútbol. En la temporada 84-85, Mágico cae en picado. El Cádiz lo cede el Valladolid dirigido por Vicente Cantatore debido a su bajo rendimiento. Mete un golazo en Zorrilla el día que el Barça gana la Liga del año 85. Sin embargo, lo pasó mal una temporada en Cádiz o una temporada en España cuando le cedieron al Valladolid, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Fue un año que no lo puedo olvidar y porque fue malo. Ha sido muy malo particularmente para mí porque fue donde yo empecé a dejar de tener fuerza de voluntad, donde empecé a hacer las cosas que no debía para seguir jugando al fútbol y entonces, claro, ahí está la... ¿Qué cosas no debía? ¿Qué decía? ¿Usted bebía? No, no, no. Beber no. Beber con mucha normalidad, o sea, sin pasarse y eso, pero bueno, no. Empecé a llegar tarde a los entrenamientos. Empecé a hacer cosas que no debía. Cosas que no debía hacer un jugador de fútbol, un deportista, porque la disciplina, tú sabes que es muy importante cuando existe un grupo en competición. Y claro, me pasé un año inactivo y eso, en cierta forma, me ha ayudado mucho para mi vida. Para reflexionar. ¿Porque usted allí le echaron de su apartamento, le embargaron en el coche por no pagar el hotel? ¿Es verdad o no? No, 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 no es así. No es así el hotel. El hotel no ha dejado de pagarlo, sino no... ¿El apartamento sí que le echaron? No, no, no. ¿Tampoco? No, simplemente he tenido que dejarlo porque, claro, no podía seguir con el equipo, entonces tenía que estar en casa. Se fugó usted a su país, ¿no? Bueno, si tú le llamas fugarme, yo simplemente me volví de donde pertenezco, donde mis padres y mis familias. Pero después de regreso fue un olor de multitud, creo. El regreso, eso, por ejemplo, eso es lo que para mí no tiene precio. Eso es por lo que a lo mejor yo a Cádiz le tengo un... Será por eso que Cádiz para mí tiene un encanto, aparte de su ciudad que es bonita, puede ser eso. La segunda vez que se me dio la mano y eso para mí es muy... La segunda vez que se me dio la mano y eso para mí es muy...